La canción que voy a interpretar a continuación es una canción de... no sé si decir de amor o decir deseo... un poco de deseo, es una canción de deseo que transcurre en el conurbano sur del Gran Buenos Aires. Y dice así... Otoño entre mármol y adrogué cruje en los pisos de las veredas. Agarro el camino por el que te puedo ver el nombre en tu pecho, de memoria lo sé. Un poco de mordo me da... Tu figura de autoridad, pienso en robar y más. Quiero sentir tu fuerza sobre mi cuerpo. Ah... Ah... Tu fuerza sobre mi... Ah... Tu fuerza... Tu fuerza... Ah... 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 Bueno y la música es muy, muy, muy hermosa. Eh... Pero hay veces que de repente, no sé si les pasó, que suena una canción y dicen... ¡No! ¿Por qué estás suena de esa canción? ¿A dónde me llega esa canción? Y esas cosas... Bueno... Esta es para la música con amor, pero con esas cosas... No sé por qué... No sé por qué... Se llama Maldita Música... Maldita Música... Déjame de llevar... Dónde ya estuve y no... Puedo volver... Dónde ya estuve... Maldita Música... Maldita Música... Maldita Música... Maldita Música... Malditas Calles ya... Malditas Calles ya... Maldita Música... 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 ¡Maldita música! ¡Maldita música!